Estas son las rebajas a la japonesa. Es el día de rebajas, léase. Está vacío, eh. Léase toda la gente que sale directamente con maletas, con maletas de comprar. Está la policía, porque esto se pone hasta las tetas. Y ayer cuando pasamos por aquí por la noche había gente haciendo cola. ¡Ojalá todo! Manuel, ¿qué te has comprado en la rebaja? He comprado una para quitar. ¡Ahí! Que tienen que llevar bolsos. O sea, lo tenían ya, como se dice, preparados. También todo el mundo preparado. O sea, con maletas y bolsos. Oye, pues vas a ir a... Me rebajas ahí. Oye, pues vas a ir a liberar. Oye... Cicla y bolsos. Gracias.